Bueno mi gente, llegó la Navidad y tengo aquí un regalo perfecto para usted, para esos niños y jóvenes. Mire, este lindo phone track, usted lo puede conseguir aquí en la avenida Emilio Fagot, en Ponce, en AvaCycle. También tenemos la mini motorita. Mire, qué chulita que están, así que pasa por acá, por AvaCycle. Y tenemos para la familia, este go-kart familiar. Pasa por acá o llama a nuestro teléfono para que tenga ese regalo perfecto en esta Navidad.